todo terreno se los saco yo y a tomar por el culo a villas los culos no corresponden de quin culo ve del que le dona la gana y cuál es el cuál es la tecla para quitarse los brazos cruzaos cojones vaya una guerra pues si no lo sabes tú estás asagut a una cadira que no existe estás asagut a l'aire chaval increíble es 10 es 10 el balancea que te es 10 no no sale el nombre no te sabes pues tiene que salirte el coche es defender 90 no 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 surto un land rover no sé qué merda a ver ya voy yo para allá no se está aquí yo lo tengo yo aquí pero es que no sé land rover velar no land rover no en la en todas las marcas en la 9 pero 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 te voy a por pasta que no te darán no tendrás pasta suficiente land rover así defender aquí estás espérate que te doy dinero y hostias ahora no me la da será vale que estoy lleno tíos que esto de llevar el arma en la mano no serán no se da ni idea se pega un tiro agua al vitor antes de ser que sí 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 voy a quitar la mitad de vida espérate que te doy el dinero tengo el bb un poco atrotinado ya toma cómbratelo uy merda efectes de conducción como como surto de aquí esto da 30 son 30 segundos he mort pero con poche he morit por no comer daño deu ah ahora sí a ver el guardar vehículos de la policía sigue sin funcionar pues tiene que dejar por ello guardado dentro del garaje que funciona dentro del garaje si te sale pulsa y para guardar vehículos pues a mí me sale a malpots tú na ya caldo sí el caldo no le pasa espera que mal compro ahora sí vale me voy a mi mesa y me dé culo ahora supongo que entro aquí no coño no supongo que entro aquí y aureda entra aquí también ¿no? los cierres tampoco funcionan no no entra al no entra ¿cómo que no entra? ¿qué coña está pasando aquí? pero ahí no se tunea espérate ¿qué coña está pasando aquí? y y y y y como que no entra al